Venga cámara para acá ¡Grabanos el partido! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El último partido es a tres tipos cabe la posibilidad de que nos hagamos tan tarde si adelantamos en la última cancha sí, pero puede ser puede ser de que no se... de que no paren el partido claro claro, de verdad que no se agarre claro, sí espero que no se mire y quiera ir espero que sí no tomemos nada ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Le toca a ella Marín, una botella Gracias a ella, trata de ser piso de ella Hola, Pilar, ¿quién es usted? ¿Quién es ella? 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 No, pero no sé? ¿Quién es ella? 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 ¿Quién es ella?